Javi, hay que ganar este rango, ¿verdad? ¿Mande? Hay que ganarla Si... ¿Me entiendes? Loco, es peor rankear y que pierdas Te dan... Es piquita es altísimo ¡Por demasio! Y vas a bajar a... ¿Cómo vas a hacer papel? Uno Papel mojado Papel usado... Uno Usado 43 veces Y eso por ser... Por ser... ¿Cómo se dice? Optimistas Bueno, yo solamente confío en ese Thresh La verdad soy yo Bueno, y ahí... Uy, no papá, ya no juego Oye, ¿qué es ahí? Voy a guardar Voy a guardar No lo suena No sé... ¿Otro penta aquí, por favor? Pfff Bueno, como que este Ramos no sabe jugar ¿En serio? Le tiró de inicio el castigo al Blue Ah... Eso no importa, de hecho Este, no... Ni siquiera de lo que le pegara, no sé Ah... Lol No... Ya no hay ahí... Y en Cisazabo Hoy no No... No por... Oyeye ¿Y de acuerdo Ramos? Y de acuerdo Ramos Y de acuerdo Ramos Y de acuerdo Ramos Ramos O... Oriana 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 Tranquila vieja Oriana ¿Lo vean? Oh, eh Me andan pokeando como si fuera... ¡No sé! Bueno, ahí vamos Me toca recibir todo el dinero ¿Cómo? ¿Cómo? Con un buen support Gracias Porque imagino ¿Qué es lo que se llama? ¿Ahora no se puede hacer el rey de amigos? ¿Ese eres? Puede ser, porque por acá está el sincero, vamos a andar. Jungla, jungla, ¿estás ahí? Ahorita no, joven. ¿Eres que vayas de blanco? ¿A la próxima? ¿Ese sí va a ser usted? No, yo aún espero la partida que vayas en mi adigue de jungla. Sí va a salir esa partida, tranquilo. Me ofeso que voy a terminar 50-0. Mira cómo debo cuidar a Jungla. Ese es su trabajo, joven. Cuidada la de C. Que me crees tú, porque lo tengo que cuidar. A ver, la cosa es... A ver, que tienes que ver. Tantín? Tantín. ¿Cuál es como la internación? Pero ya me voy a buscar una cárcel, alguien. Pero ya me voy mal. Ve, 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 ve. ¿Ve? No, pero Ramos siempre va a pedir al inicio, pero después era ahí. ¿Se hace tanque, tanque, tanque? Sí, se hace bien tanque, sí. Pero de ahí no. ¿Ve? 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 Lascen los lobos. ¿Ve? ¿Ve? ¿No? no 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 vale vale lejate el musión lejate el musión Pero no tiene igual Es un disco bueno, no tiene igual Es ahí joven Ya joven No, acá sí tiene igual No sé lo que se vieron Sí joven, sí joven Te vieron, ¿bien? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Percibiendo al Lee Sin... Digo al Sinzhao ¿Por qué? Porque podía matarlo, él es nivel 3 Porque podía matarlo, ¿eh? Nivel 3 Y ahí podía ponerle dentro de la hermana Una buena llena Buena llena Mi avión está en el W Lo bueno es que aquí Nuestro gym nos respalda Aunque el gym no sabe No sabe permear No me voy a ir a Oriana No me voy a ir a Oriana A Oriana O habilitación O habilitación O habilitación Si lo habilitado Si lo habilitado Y tu vas a comprar yo también Ahora nos vamos a saber para elegir el patio ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? ¿Los farmeras? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a volar? No, mis herramientas Veo veo, ¿qué es lo que ves? Unas herramientas ¿Qué cosa es? Swordsmart, ¿quién sigue? Francisco, que es su mega report De mi parte, sí De mi parte, tiene un mega report de eso Permaban No, el mitad, el mitad ¿Quién? 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 ¿Qué es eso? No, Ariana Entonces Eso es lo que Es lo que ves No, no Es lo que ves Se da un hue Ahí él se quedó Mira, ese es mi papá No es Pink Ever Beijing Ever también Mira, mira Y por hambrieta casi se muere Corre Entonces ¿Cuál es la linterna? Siempre te le da a los trenes ¿En serio? ¿Quieren matar a...? No 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 Jueguele, joven No ¡Ese es el gancho! Y se pone un mínimo en adelante ¿En serio? No, yo voy a reparar ese soporte No, no, no Report Report ¿Qué? ¿Qué es la fuga? ¿La fuga no hagan yo, pero yo sí? ¿Cómo es la fuga? No, se lo veo por aquí ¿Cómo es la fuga? ¿Cómo es la fuga? No, 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 no ¿Qué es la fuga? ¿Qué es la fuga? ¿No está vencido como 40 veces? Yo más fan que Ariana ¿Cómo no? Ya se la bajaba, la teñida... La cara está muerta allá No no lo voy a ir ¡Suspense! 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 No no, 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 no. Male idea, chino, que chino. Es el límite que hace nunca me gustaba, ¿eh? Pero yo es más o menos. No, yo veo usted, sí, la escasez vivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cangrejito de Jisla. ¿Se lo hicieron? No, ese también. Es ese, señor. Ese también es el peor enemigo. porque ya ya nos pueden matar uy uy no si me mata dejen de darle aquí no no ya está bien si, si la karma todo el año que recibimos es por la karma nunca paso ese de su cubo para la última bajo toda la vida y aparte el carácter de Rambo y la otra esquema mira eso mira eso mira eso no veo el chantero montando mira ahí te van a bulti de ayuda ahí va muerto 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 mierda me alegro colo el otro el otro ya no sabe ah como se va a meter ahí a estuñar igual bueno vamos a estuñar 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 ¿Por qué se comen esas cosas de él? Ay Dios... Dios... Mi Tin no me respalda lo que se ve... ¿Tin? ¿Por qué no respalda Tin? Y eso no se puede ir en ningún lado, o sea... Esa es la que puede... Tres para matar a un perdedor ¿Por qué es que lo hayan matado y no se las haya ido? Tres para matar a un perdedor Ahí está Están haciendo reducción de la estancia mágica a la orianda Tiene miedo Sí Pero le plante dije que subas todo Voy a subir el top ¿Está abriendo? No... Es que no se da cuenta de lo que estoy cubriendo también el midpush No voy a estar acelerado No, no. Estaban parando kills También sí Cerramos, provócalo Eso es todo Ahí está Ahí está Ahí está el Corky Hay una jalada ahí, OP Eh, eh... Bueno, ya estuvo la jalada ¿Y, y, 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 y lo OP? Ay, Dios... Chuta A ver si se lo llevo Uy ¿Y eso que está f***? No, no sé si el rodillo Mira eso... Mira eso... Mira eso, papá Mira... Uy, papá, mira eso, p.m. Mira eso papá ¿Y por qué me puedo bajar? Por qué me puedo at spermé? No te den miro la voz Yo... ¡Vente, vente, 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 vente! Esté tranquilo, joven Ahí está mi linterna No la vi, no la vi ¡Pobre linterna! Calma Ay, está muy llorando LOL No, para ahí Pero mira la mullera, lo puñamos bastante Y lo estuve como vos dando vueltas por todo lado, ¿eh? Esto se parece el húl letano de aquí, allá de allá para acá con tu mullera colorada Por eso baila de aquí para allá, que buena está ¿No es tu mullera colorada? Con tu mullera colorada de aquí, allá, de allá, para acá Y con intichurí Ah, no, señora no va Es copirre, joven, copirre Es copirre Zagarla Ok Pero dice el cosa que está así de aquí, para allá, de allá, para acá ¡Alto, tata! ¿Cuál es tu mullero de edad? ¿Cuál es tu mullero de edad? ¿Cuál es tu mullero de edad? ¿Cuál es tu mullero? Siempre hay que darle un skill ahí, ahí, así, así Y decir, toma, matala Y a ver si paga la ulti, así A ver, joven, vamos a ver, ahí hay un ping No había visto todavía Uy, esperé LOL Uy ¿Quién? Vuela, vuela Vuela que recibo llegando Estoy tranquilo, que yo tengo una mejor idea Pero ahorita yo te respaldo Que viene en Choga Vaya, sepa allá Viene Choga Viene Choga Viene Choga, corre, corre, corre Viene Choga ¿Por él? ¿Por mí, al? ¿Por mí, al? Yo parmeo, parmeo ¿Aprendió algo, parmeo? Farmeo, parmeo, 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 parmeo ¿Aprendió algo, parmeo? La vida se consumó, parmeo Aparmeo, parmeo, 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 parmeo Es tuñado Es tuñado Es tuñado Está suñado dos veces, ¿por qué te las encontraron? No hay preguntas No hay preguntas No me las encalgas, no siento su apoyo, son cavernícolas sin patria, no saben a donde pertenecen. Tome en la torre, va bajando Carmen o va sumando Nacer. No me las encalgas, no me las encalgas, no me las encalgas. ¿Y qué es Dings? ¿Cómo va con la Morena? ¿Y tú Dings hay algo muy vieja? ¿Dings hay algo que pese a perder, pero que los vete una novie bien, pero que en la hora hay algo que daba en la noche no. Yo quisiera saber cómo se arranca, mira ahí trae Sinsaho, cuidado. ¿Sinsaho? Eh, a Tahos. A Tahos, a Link, Zelda, Power Rangers. Esa se chupa el diablo hacia Bolívar. ¿No saben ustedes de Jinx? ¿A quién va? El. ¿Ander? Yo. ¿Qué? Las cuatro y veintinueve. Mira, 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 vete lo dejo, vete lo dejo. Pero, pero, dejármelo. ¿Dejármelo? Está yo recién, yo recién. Esto no me entiendes. Uy. ¿A dónde se lleva papá? Esa yo sí le llamo a... ¿A dónde papá? ¿A dónde papá? ¿A dónde papá? ¿A dónde viene papá? Quisiera hacer pintar, pintarte tu corazón. Esa, Jinx. Tanque en la torre. Perfecto. Jala un Chogart. Tiene la ulti. Jinx, corre. Doble. Eh, eh, doble. Jajaja. 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 Bueno, no, no, no. Parece que es perfecto. Yo lo voy a hacer igual a todos. Porque a veces. ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, bien. ¿Qué te voy a hacer aventurero? Me vas a atrever un rato. Me vas a atrever un rato. Si, tenga fama y dinero. Me siento que es un rato. Eso tan bueno. Así que quítate ahí. Perdón, Juan. Creo que se queda bien. Que se queda bien. ¿Qué te queda bien? Jajaja. Jajaja. ¿Qué seguía después? Don, Don, Don Juan. Casi 13, 14, 45, 85, 25, 25, 25. No me vas a atrever. 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 ¿Ningún atorro caído? No. También le me has pokeado porque es Smith. Oye, lo voy a venir porque le has atrever un rato. Te la alineas ahora. No me lo he detrayo. Porque ya. Tiene miedo. Ed. Le estaba diciendo así, ¿se puse o se mata? Me puse, no lo he dotado. Es que no lo he dotado en que me le da錯. Pero este tan- es que usted tiene razón. El hombre El hombre sale de todo lo que puede intentar matar, ¿me entiendo? Me entiendo ¿Como un sau puede vivir tanto de golpes y No tiene existencia mágica? Es él Mira eso papá Mira ese, si llega el papá yo le salto, por mi no hay problema, yo le salto 50 veces uuuh ahí se mueve mirá ese ape, papá ahí se mueve, ahí se mueve, ahí se mueve morey un dominico y Corky Corky está cerca y Corky y Corky y Corky ya va a morir este chaval ya nos ha교vaso es el único que nos va a matar todo calculado Uy no se mentió, uy no que daño me hizo Esa es supor, es supor Tiene 40 y 50, es supor A ver, tengo dos opciones, matar a Ariana o no matarla. Si la mato, no pasa nada. Si no la mato, no va a sacar el brazo y la va a ser profesional. Si se corta la vez, no pasa nada. Pero si no se corta la mano, sigue vivo y no se corta. Si no se corta, no pasa nada. Si no se corta la mano, no pasa nada. Si no se corta la mano, no pasa nada. Le damos aquí, Easy. Una menos. Y... ¡Bum! Mira, gracias a lo que es para mí, papá. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. No sé cómo carajo, si eso tiene bestia mágica. No sé si lo que es para mí. Mi amor, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Papá? Un básico social, ¿no es eso? Un básico social, ¿no es eso? Un básico social, ¿no es eso? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya digo que hasta ahorita aún me tiene que hacerle problemas en la... La carne. Allí ¿Pero hoy? No voy a tomar ¿Ves? No me di cuenta Te he ganado Y no probé ni una ¿Viste? Ya, ahora sí Así se le debe hacer YouTube señora, así Al final de partida Un saludito Un saludo Mami Un saludo a mi mami Chau chau Bye